A esta hora los saludo desde el centro de la capital del país, desde la plaza de Bolívar. Aquí en este punto, en el Congreso de la República, se han ubicado varios docentes del Cauca, exigiendo que se mejore el sistema de salud para este gremio. Y la noticia es que han llegado a un acuerdo con el gobierno nacional. Y los detalles del mismo es que hoy van a salir de ese sector de Bogotá y se van a desplazar hacia el Cauca. Han llegado a un acuerdo con Luis Fernando Velasco, quien es el consejero presidencial de las regiones. Pero escuchemos precisamente esos puntos del acuerdo, en donde inclusive van a salir de este punto, donde intentaron en varias oportunidades tomarse el Congreso de la República. generando incertidumbre y caos en este punto de Bogotá. Escuchemos las palabras del alto funcionario. Primero, reconocer el problema en salud. Segundo, hacer el estudio técnico que nos permita proponer la prueba piloto. Y tercero, defender esa prueba piloto en la Junta Directiva del FOMAC. Sí, entendemos que hoy nos entregan las zonas que estuvieron ocupadas, nos entregan perfectamente ordenadas, saciadas. Es un compromiso de los maestros. Y vuelven al Cauca a seguir con sus jornadas, jornadas que no son fáciles. Para esos caucanos les toca trabajar en el marco de una región que tiene dificultades que no reconocemos. De acuerdo con el funcionario, serán atendidas de manera inmediata esos requerimientos de los docentes del Departamento del Cauca que han venido hasta este punto de la capital del país, ubicándose en el Congreso de la República con carpas y demás. Usted que está viendo este video, compártelo a través de todas las redes sociales y no olvide publicar todos sus comentarios. ¡Suscríbete al canal!